La búsqueda del conocimiento y la comprensión del universo han sido aspectos fundamentales de la experiencia humana a lo largo de la historia. En este viaje de exploración, dos corrientes de pensamiento aparentemente dispares, la Gnosis y la ciencia cuántica, han capturado la atención de aquellos que buscan respuestas más allá de la realidad superficial. En este video nos aventuraremos en el fascinante terreno de la Gnosis cuántica, un punto de encuentro entre la sabiduría ancestral y los avances científicos contemporáneos. Ustedes pueden pedir los libros de los venerables maestros de la Logia Blanca abajo en los comentarios y se los entregaremos gratuitamente. La Gnosis, palabra derivada del griego Gnosis, se refiere a un conocimiento profundo y directo, especialmente el conocimiento de lo divino o lo trascendental. A lo largo de la historia, diversas tradiciones espirituales y filosóficas han abrazado la Gnosis como una vía hacia la comprensión interior y la iluminación espiritual. Se trata de una sabiduría que va más allá de la mera acumulación de información, buscando la experiencia directa y la conexión íntima con la esencia del ser. En paralelo, la ciencia cuántica ha revolucionado nuestra comprensión del mundo subatómico, desafiando las nociones tradicionales de la realidad. A través de conceptos como la superposición, el entrelazamiento cuántico y la dualidad onda-partícula, la física cuántica explora un reino en el que las reglas familiares de la física clásica parecen desvanecerse. Estamos ante un universo donde la observación consciente influye en la realidad misma, un lugar donde las partículas pueden estar en múltiples estados simultáneamente. La convergencia de la Gnosis y la ciencia cuántica no es meramente fortuita. Ambas comparten una afinidad en su búsqueda de la verdad última y la comprensión profunda de la realidad. La Gnosis cuántica propone una exploración audaz que busca integrar la sabiduría intemporal con los descubrimientos más recientes en la física cuántica. Uno de los puntos de encuentro entre la Gnosis y la ciencia cuántica es la noción de la dualidad. Mientras que la Gnosis aborda la dualidad como una manifestación de la polaridad en la experiencia humana, la ciencia cuántica revela una dualidad inherente en la naturaleza de las partículas subatómicas. Este entrelazamiento de conceptos invita a una reflexión profunda sobre la interconexión de todos los aspectos del universo, desde lo más íntimo de nuestro ser hasta las partículas que conforman la realidad física. En la danza misteriosa de las partículas subatómicas, la ciencia cuántica nos presenta conceptos intrigantes que desafían nuestra comprensión convencional de la realidad. Uno de estos fenómenos extraordinarios es el entrelazamiento cuántico, una conexión aparentemente instantánea entre partículas separadas por vastas distancias. ¿Cómo resuenan estos principios cuánticos con la Gnosis? ¿Esa búsqueda milenaria de conocimiento profundo y conexión trascendental? En el reino subatómico, las partículas pueden volverse entrelazadas de una manera que desafía nuestra intuición cotidiana. Dos partículas entrelazadas están vinculadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra, independientemente de la distancia que las separe. Este fenómeno, calificado por Einstein como acción espeluznante a distancia, revela una interconexión fundamental que desafía las barreras espaciotemporales. La Gnosis, en su esencia, comparte la perspectiva de buscar conexiones más allá de lo evidente. En las tradiciones gnósticas, la realidad superficial se considera un velo que oculta una verdad más profunda y trascendental. Así como el entrelazamiento cuántico revela conexiones instantáneas que escapan a nuestra percepción ordinaria, la Gnosis busca descubrir las conexiones ocultas que subyacen en la realidad, desafiando la ilusión de separación. La peor herejía que existe es la de la separatividad, porque en realidad todos estamos conectados, todos somos uno. Una pregunta crucial que surge en este encuentro es el papel de la conciencia. Si la Gnosis busca una comprensión directa y experiencial, ¿puede la conciencia influir en el entrelazamiento cuántico? La Gnosis cuántica propone la idea de que la mente consciente participa en la creación de la realidad, uniendo los principios cuánticos con la capacidad humana de dar forma a la experiencia, a través de la observación y la intención. En la búsqueda de comprender los misterios que subyacen en la realidad cuántica, nos adentramos en una intrigante indagación sobre el papel fundamental que la mente y la conciencia desempeñan en la formación de este tejido cósmico. Desde la perspectiva de la Gnosis cuántica, exploraremos cómo la mente, con su capacidad única para observar y concebir, puede ser la forjadora de la realidad cuántica, tejiendo una conexión íntima entre la experiencia consciente y el tejido mismo del universo. En la ciencia cuántica, la observación consciente no es simplemente un acto pasivo de presenciar el mundo, sino un evento activo que influye en la realidad misma. Los experimentos cuánticos han demostrado que el simple acto de observar una partícula puede alterar su estado, llevándonos a una conclusión revolucionaria. La realidad cuántica responde a la presencia consciente. La Gnosis cuántica abraza esta idea, proponiendo que la mente no es solo una observadora pasiva, sino una participante activa en la creación de la realidad. Todos los átomos se comportan de manera diferente cuando uno los observa. Es decir, si uno observa cualquier objeto, está observando millones de átomos en movimiento, pero estos se comportan así porque uno los está mirando. En el momento en que nadie los observe, ese objeto ya no es ese objeto. Misterios cuánticos En el corazón de la teoría de la creación cuántica, se encuentra la relación íntima entre el observador y lo observado. La Gnosis cuántica propone que esta relación es una danza cósmica, donde la mente influye en el tejido cuántico y a su vez es modelada por él. La dualidad entre el sujeto y el objeto se disuelve en un flujo continuo de interacción, desafiando las nociones convencionales de separatividad o separación. En la práctica de la Gnosis cuántica, se exponen técnicas para dirigir la atención consciente hacia la creación intencionada de la realidad. Meditaciones, visualizaciones y prácticas espirituales se convierten en herramientas para moldear la realidad, aprovechando la capacidad de la mente para influir en el entrelazamiento cuántico y dar forma a la experiencia personal. En la intersección de la Gnosis cuántica y la ciencia cuántica, las dos conforman la ciencia del energismo. La observación consciente emerge como un faro iluminador que revela la capacidad única de la mente para moldear la realidad misma. La ciencia cuántica ha desentrañado el enigma fundamental de la relación entre el observador y lo observado. En este reino subatómico, la observación consciente no es un acto pasivo, sino un evento dinámico, activo, que afecta el comportamiento de las partículas. La Gnosis cuántica acoge este principio, sugiriendo que la mente, al observar conscientemente, participa de manera activa en la creación y transformación de la realidad del mundo que nos rodea. En la Gnosis, la observación consciente no es simplemente una herramienta de percepción, sino un puente hacia el conocimiento profundo y la conexión trascendental. La práctica gnóstica invita a volverse un observador activo de la realidad interna y externa, de nuestra psicología y del mundo circundante, desentrañando las capas ilusorias que ocultan la verdad esencial, por dentro y por fuera. La Gnosis cuántica, la ciencia del energismo, propone que la observación consciente no solo revela la realidad, sino que también la moldea. La mente, al observar con intención y conciencia, puede influir en el entrelazamiento cuántico de las partículas, afectando la forma en que se manifiesta la realidad. Este efecto del observador sugiere que la realidad cuántica es intrínsecamente interactiva y co-creativa. En la masonería blanca, se desarrollan prácticas específicas para cultivar la observación consciente con intención. La meditación, la visualización y otras técnicas se convierten en herramientas para dirigir la atención de manera precisa, participando conscientemente en la creación de la realidad. Estas prácticas no solo buscan comprender la verdad cuántica, sino también transformarla a través de la influencia consciente. La Gnosis cuántica, la ciencia del energismo, no es solo un concepto filosófico. Es una invitación a vivir de manera consciente, reconociendo la conexión íntima entre la mente y la realidad cuántica. Los átomos. La práctica de la atención plena implica dirigir conscientemente la atención al momento presente, al aquí y a la ahora. Al hacerlo, no solo observamos la realidad externa, sino que también nos sumergimos en la trama cuántica de la existencia. Por ejemplo, la atención plena en la respiración para conectarse con la energía vital que fluye a través de nosotros, y especialmente, atención plena a toda clase de pensamientos, emociones, deseos y reacciones que nos surgen de instante en instante, de momento en momento. La visualización creativa es una herramienta poderosa en la Gnosis cuántica. Al imaginar con detalle y emoción, la mente participa en la creación de realidades potenciales. Un ejemplo práctico sería utilizar la visualización creativa para proyectar metas y aspiraciones, activando así la capacidad de la mente para influir en la realidad cuántica y manifestar cambios positivos. En las relaciones interpersonales, la Gnosis cuántica sugiere que nuestra intención consciente puede afectar la calidad de las conexiones entre las personas. Practicar la empatía, la compasión y el amor consciente no solo transforma nuestras interacciones, sino que también puede tener un impacto en el entrelazamiento cuántico, creando armonía y conexión a niveles más profundos. Desde las elecciones alimenticias hasta las decisiones cotidianas, la ciencia del energismo propone que cada elección consciente puede resonar con la realidad cuántica. Por ejemplo, al elegir alimentos que nutran no solo el cuerpo, sino también la mente, estamos participando con conciencia en la creación de nuestra realidad cuántica personal, particular. La Gnosis cuántica aborda la resiliencia como una capacidad para transformar la percepción ante desafíos. Al ver los obstáculos como oportunidades para el crecimiento personal, la mente se convierte en una fuerza transformadora que influye en la realidad cuántica, desafiando las limitaciones convencionales. Las prácticas meditativas en la Gnosis cuántica son más que meras técnicas de relajación. Al sumergirse en la quietud interior, se explora la realidad cuántica del ser. La meditación se convierte en una herramienta para desvelar capas más profundas de la conciencia y al mismo tiempo afectar la trama cuántica de la existencia. Los invitamos a que estudien nuestros videos sobre meditación en la ciencia del energismo en YouTube, Facebook, Spotify y demás redes oficiales. De otro lado, enfrentar el estrés desde la perspectiva de la Gnosis cuántica implica no solo gestionar los síntomas, sino transformar la relación con el estrés mismo. La mente, al adoptar una actitud consciente y transformadora, puede influir en la respuesta cuántica del cuerpo al estrés, llevando a una experiencia más equilibrada y armoniosa, practicando la muerte en marcha de instante en instante, tal como lo enseñamos en ese video. Asimismo, la práctica de la gratitud consciente en la Gnosis cuántica implica reconocer y agradecer por las conexiones y experiencias que contribuyen a la riqueza de la vida. Al hacerlo, la mente participa activamente en la creación de una realidad cuántica, donde la abundancia y la apreciación se entrelazan. Les insistimos en la invitación a estudiar cada uno de nuestros videos de la ciencia del energismo, pues enseñamos las prácticas verdaderas de meditación, de transmutación de la energía creadora, de la eliminación de los defectos psicológicos que nos crean una realidad infernal y nos atraen todo lo negativo, además de enfermarnos. En este canal encuentran mantras poderosos y prácticas esotéricas que todo estudiante de ocultismo puro debe realizar a diario, para seguir el camino secreto que conduce a la iluminación total, la liberación de la rueda de nacimientos y muertes, y el despertar de todos nuestros poderes mágicos y posibilidades latentes del ser. Queremos extender la sabiduría ancestral y liberadora de este conocimiento alrededor del mundo. Te invitamos a unirte a nosotros en esta noble misión. Por favor, comparte estos videos ampliamente, y si sientes el deseo en tu corazón, considera contribuir recursos a través de nuestras cuentas de PayPal, Neki o Bitcoin, que aparecen en la caja de descripción. Los fondos que recaudamos se utilizarán para financiar campañas publicitarias destinadas a difundir este conocimiento en diferentes países. La ley de la reciprocidad nos enseña que al dar, también recibimos. Al compartir o apoyar la ciencia del energismo, un tesoro invaluable, cosecharemos tesoros invaluables. Yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la Logia Blanca, y les revelo todo esto en pro de la humanidad doliente. Nos veremos en el próximo videoprograma gnóstico. Paz profunda. ¡Gracias por ver el video!